Su dinero vale doble en las tres tiendas de escala. Le regalamos una lata de leche Gloria de 6.20 por la compra de 10 latas de 6.20. Otro regalo de escala, una lata de leche condensada Nestlé de 8.50 por la compra de una lata grande de Milo rebajado a 39.30. También le regalamos un paquete de mantequilla francesa riquísima de 12.50 por la compra de 5 frascos de aceite cocinero rebajados a 17.80. Y no se olvide que su dinero vale doble en escala. En escala y sus tres tiendas vale doble su dinero, su dinero vale doble por octubre familiar. Escala Regala. Señora, Escala Regala. Papel higiénico suave de 5 soles a 3.70. Filet de atún Florida de 9.50 a 6.90. Oferta Añapancha. Por la compra de una bolsa de 8.50 gratis este vasote de cristal. Llévese todos los que quiera. Oferta Mass Factor. Dos lápices labiales por el precio de uno. 64.80. Y gratis, completamente gratis, este lindo espejito psicodélico que también sirve de estuche. ¿Verdad que Escala Regala? Escala Regala.